¿Qué tal gente? Aquí rápidamente vamos a buscar las monedas verdes, como siempre les recomiendo irnos en un chopa. Y la primera moneda verde la tenemos aquí, cuadrante de 2, exactamente aquí en los árboles, aquí está, como ven en estos árboles de aquí, exactamente en la ubicación que puse en el mapa, ahí está. La segunda antes que nos agarre la zona, nos vamos a carretes, aquí también, en este árbol, ahí, cuadrante E3, y de acá ya podemos ver detrás del árbol que está esta moneda, bajamos, y ahí está, perfecto. Tercera moneda, nos vamos a albercas adormecidas, aquí, cuadrante F6, acá exactamente, vámonos, ahí la estamos viendo ya, detrás de esta roca, ya saben, aquí está, listo, tercera moneda. Cuarta moneda, ¿dónde nos vamos? Aquí exactamente, en esta casa de baile, cuadrante E8, exactamente, atrás de la casa. Ahí ya vamos llegando, y ahí está, justo antes de que cierre la zona. Perfecto amigos, tenemos la cuarta moneda. Recomendaciones, ya saben, vayan en un chopa para que lo hagan mucho más rápido. Nos vemos en el próximo video de las monedas azules, bye bye. Recomendaciones, ya saben, vayan, 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 vayan.